Hola gente, hoy traigo este vídeo, espero recibir mucho apoyo, comencemos con el vídeo. Estos son 7 arcángeles, más importantes de Dios, sus tareas y de que se encargan. Número 1, el arcángel Miguel. El arcángel, Miguel, incansable luchador contra el mal. Comanda las legiones, de ángeles, celestiales, para restablecer la paz y desterrar la maldad, sobre la tierra. En su lucha contra Lucifer, Lucifer, le alardea de su poder, gritando, ¿Quién como yo? A lo que, el arcángel, Miguel, le respondió, ¿Quién como Dios? Por eso su nombre, Miguel. El arcángel Miguel, es el más conocido, de los arcángeles. Es también, el más invocado, al que más se le reza, y al que más, personas le piden ayuda. Esto se debe, a su papel de, guerrero espiritual, el arcángel Miguel es, ante todo, el enemigo de Satanás. Este ángel, también le ofrece, a las almas, la oportunidad de redimirse, antes de morir. Su tercera labor, es la de, pesar, las almas en una balanza perfecta, en el día del juicio final. Su celebración, es el 29 de septiembre. Número 2, el arcángel Gabriel. Gabriel, el arcángel, que anunció a María, su inmaculada concepción, ayuda a las mujeres, para que queden embarazadas, y protege sus meses de gestación. Reúne, y pacifica a las personas distanciadas, torna apacible, el hogar, interviene, siempre que se lo invoque, para apaciguar a las personas enojadas. El arcángel Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza, la fuerza de Dios, o, hombre de Dios. Uno de sus papeles, más importantes, además de la anunciación, es el de haber, dictado el, Corán a Mahoma. El arcángel Gabriel, junto al arcángel, Miguel, es uno de los ángeles, más importante, tanto en las religiones abrahámicas, como en la espiritualidad, moderna de la nueva era. Su celebración, es el 24 de marzo. Número 3, el arcángel Rafael. El arcángel, Rafael, es el protector de los enfermos, su auxilio está, en todo momento que haya enfermedad, dolor o aflicción. Protege, a los matrimonios bendecidos, y cuida de la felicidad, en los hogares. Sus ángeles, rodean los centros de salud. El ángel, de la sanación. Rafael, junto a los arcángeles, Miguel, y Gabriel, es uno de los ángeles, más importantes, tanto en las religiones abrahámicas, como en la espiritualidad moderna de la nueva era. El nombre, del arcángel, Rafael, significa, curación de Dios. Su nombre, no solo se refiere a la salud, del cuerpo, sino también, a la salud del alma. Su nombre, y las historias bíblicas, donde es mencionado, han dado, a, San Rafael arcángel, el papel de sanador. Representa, el aspecto de Dios, que ayuda, al ser humano, a mantener, el balance de las emociones, y la salud del cuerpo. Su celebración, es el 24 de octubre. Número 4, el arcángel, Uriel. Uriel, el arcángel, que cuida las tierras, y los templos de Dios. Su misión, es la de alcanzar favores, a los seres humanos, que pasan por etapas, de duros aprendizajes, en el destino. Cuida de su integridad, y alivia, a quienes se fatigan, con el trabajo diario. Se le llama ángel, de la presencia de Dios, por ser uno de los, siete espíritus, ante el trono de Dios, que menciona, el evangelio de Juan. El nombre, Uriel, significa, el fuego de Dios. Representa, la fuerza todopoderosa, del espíritu de la vida. Su atributo, es una llama de fuego, que representa su misión, de despertar la conciencia, de los seres humanos, con el fuego de la verdad. Número 5, arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel, uno de los siete arcángeles, que están en presencia de Dios, desde la creación. Se invoca su protección, en momentos en que, necesitamos claridad mental, iluminación, y estabilidad. El arcángel Jofiel, cuyo nombre significa, la belleza de Dios, es un arcángel, que no aparece en los textos religiosos, más reconocidos, como la Biblia. Sin embargo, hay múltiples referencias, interpretaciones, y menciones de este arcángel, en los libros de la Kábala, las tradiciones populares judías, y libros recientes, pertenecientes a la tradición, de la nueva era. Hoy en día, se considera como uno de los siete arcángeles, que rigen los rayos del arco iris. Número 6, el arcángel Chamuel. El arcángel, Chamuel, es conocido, como el arcángel, del amor. Su nombre significa, el que ve a Dios, o el que busca a Dios. Su labor, es fomentar en los seres humanos, la gratitud hacia Dios, y el amor incondicional, y desinteresado. Como arcángel del amor, puedes pedir su ayuda, y presencia, si deseas integrar a tu vida, sus virtudes, dones, y servicios. El amor, la compasión, la misericordia, la creatividad, y el perdón, son todas virtudes, relacionadas a este arcángel. Representa también, el amor propio, el arcángel, Chamuel, también conocido como, el príncipe, de las, potestades, una orden angelical. Número 7, el arcángel Zadkiel. La influencia, de, Zadkiel, se hace sentir, en el momento, en que estamos transitando por, situaciones penosas, ya que su misión, es la de alcanzarnos el perdón, y llevar nuestras cargas espirituales. Desata nuestros encadenamientos, que impiden nuestra realización, en el amor, y la verdad. Zadkiel es la justicia de Dios. También se le conoce como, Zadkiel, Eseriel, Zadakiel, Zedekiel, Osachiel. Por ser la, justicia de Dios, es también, el ángel de la benevolencia, y la misericordia. Es el arcángel de la libertad, que le recuerda, al ser humano, que tiene libre, albedrío, para actuar y tomar, decisiones propias. Al igual que Dios, es infinitamente justo, Zadkiel representa la capacidad divina, del perdón. Es el patrón, de todos aquellos que perdonan. Recuerda, suscríbete, así me ayudas, gracias por ver, el vídeo.